Bien, bien, salimos aquí con Titiro y Rocío en una tarde acá en Clorinda, Formosa, para todo el país, para todos los amigos que están en las redes, en YouTube, especialmente siguiendo la página de Titiro y Rocío. Vamos a hacer un enganchado, ¿sí? Con Titiro y Rocío y su agrupación. Así que suene, que suene Titiro. ¡Gracias! Siempre es mío, no se encuentro, más cuando se encuentra con amigos, hoy es esta canción que toca compartir, junto a Rocío, a Rezano, a Tiro, a Tiro y 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 a Tiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!